Ay, que bonito día es, la verdad es que no tanto, pero imaginemos que es un bonito día Y estoy esperando a mi hermano Ale, porque tenemos que hacer muchas cosas el día de hoy Ale, Ale, ¿dónde estás? ¿Estás aquí en el cuarto? No, Ale, ya no es tu hermano, Morita, ábreme la puerta que ahora soy tu padre ¿Cómo que no estás? ¿Hola? ¿Ale? Hola, Morita, ahora soy tu padre ¿Y mi hermano? Pues ya crecí, tú te quedaste nana ¿Cómo que me quedé nana? Espérate, ¡no! ¡A comer, porque soy tu padre! ¡No! Tienes que comenzar a hidrata Oye, ¿por qué tienes? No quiero decirte nada, pero yo veo tu sombrero de... Tu sombrero de Papá Noel, de Santa Claus, dando vueltas como un helicóptero ¡Pero! ¡Prepérate! ¡Ay, no! ¿Ves que no es bueno, Morita? ¿Sí ves que no es bueno? ¡Toma! 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 ¡Sufre! ¡Escúchame! ¡Quédate ahí quieto! ¡No! ¡Ese era mi chiste, papá! ¡Eres muy tonto! ¡Sí, ese era tu chiste! ¡Pero ahorita tu chiste lo tomo yo! ¿Qué vas a tomar tú? ¡Nada! ¿Qué vas a tomar tú? ¡Nada! ¡Me estás literalmente tirando con papá! ¡De verdad! ¡Tu cabeza es un helicóptero! ¡Así, mira! ¡Voy a salir entonces volando! ¡Chao! Oye, papá, ¿qué hiciste con el alcohol? ¿Y el alcohol? ¡Desapareció! ¡Me volví un papá! ¡Me volví un papá! Oye, papá, ¿quieres ir por un cigarro? ¿Cómo que? ¡Uy, es cierto! Por la leche, por la leche, ese es el mejor chiste. ¡Voy por la leche, hija! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, te vuelvo! ¡Te veo en 15 años! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale, chao, chao! ¡Antes de irme! ¡Antes de irme! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay, papá, fueron 15 años! ¡Ya volví con la leche! ¡Toma! ¡Eso no es leche, papá! ¡Eso son baterías! ¡Mira! ¡Me comí la leche! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Por qué me... ¡Arientos! ¡Un reto de likes! ¡Un reto de likes! ¡Cuántos likes para el día de hoy, Ale! ¡Un reto de 250 likes! ¡250 likes! ¡Si quieren ver más, cuyos dadines del canal con Ale! ¡Si! Por cierto, ¿cuál es la palabra del día de hoy? ¿Cuál es la palabra del día de hoy? ¡La palabra del día de hoy es papá! ¡Qué bueno que esta vez pensaste una palabra más corta! ¡Si! ¡Si ponen papá en los comentarios, chicos, les estaremos dando un corazoncito! ¡Si! ¡Si! Oye, hija... ¡Muy bien! Yo sé que no soy buen cocinero, yo sé que a veces te molesta lo que yo cocino, pero espero que esta vez me entiendas. Voy a cocinarte algo, y ojalá que no te enojes, y que no me claves un cuchillo, ¿vale? ¡Dame comida, papá! ¡Dame comida! ¡Dame comida, papá! ¡Date que voy a cocinar! ¡Deja de tirarme cosas que estoy co... ¡Dame comida, papá! ¡Dame comida, papá! ¡Voy a llamar a la policía porque mi hijo me está haciendo bullying! ¡No, papá! ¡No te van a hacer caso porque soy un bebé! ¡Y a los bebés no les hace caso! ¡Cacho! ¡Tom! 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 ¡Aquí está tu carne, Morita! ¡Toma! ¡Tom! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi carne? ¡Morita, toma tu carne, Morita! ¿Dónde está? Yo la quiero. Morita, yo la voy a... ¡Aquí está, Morita! ¡No, no, no! ¡Pero papá, esto está verde! ¡El morito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá, dame fruta! ¡Morita! ¿Por qué me pegaste con ese cuchillo, Morita? ¡Ni te lo pegué, mentiroso! ¿Dónde está? Que si me lo pegaste, Morita. ¡Dame fruta! ¡Dame fruta! Morita, fruta como que ya no existe, Morita. ¿Cómo que no existe? ¡Dame fruta, por favor! Necesito comer fruta. ¡Morita, fruta, 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 fruta! ¿Dónde hay fruta? ¡No veo fruta, Morita! ¡No veo fruta! ¡No tienen ni fruta para darle a tu hija! ¡Lo siento, Morita! ¡Soy un mal papá! ¡Ten! Eso es muy cierto. Eres un mal papá, pero que no te lo diga yo, ¿ok? Te lo dice el... En los comentarios. Que eres un mal papá. ¡Dice el chombo! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Oye, en eso! ¡Toma! ¡A esa sí me la dice! ¡Toma! ¡Papá, está llegando! ¡Toma! ¡Érate, está llegando algo! ¡Ven, ven! ¡Papá! ¡Venga, por favor! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Está llegando algo! ¿Qué es esto, Morita? ¿Qué es esto? ¿Oye, por qué? ¿Por qué pediste tanto utensilio de cuchillo? ¿Tú acaso me vas a regalar cuchillos, Morita? Sí, papá. Tú, tú. Tú, tú, tranquilo. Tú, tú, todo correcto. Pero antes que enseñártelo en los cuchillos... ¡Ay! Antes de enseñarte los cuchillos, cómete esto, papá. ¿Cómo esto? Sí, pero aléjate, aléjate. Aléjate. ¡Ay! ¿Por qué me salen chispitas, Morita, Morita? ¿Por qué me salen chispas? ¡Ah! Una sorpresa, papá. ¡Uy! ¡Papá! ¡Esta es mi papá! ¡Hola, Morita! ¿Por qué sigues ahí? A ver, espérate. Cómete otro, papá. Vaya. Morita. Voy a ser el hombre dinamita, Morita. No solamente me voy a comer uno. ¡Me voy a comer cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A ver! ¡Chao, Morita! ¡No! Estás bien, papá. Papá, estás... ¡Hola, Morita! Pero ¿por qué la TNT no te hace nada? No, Morita. Yo soy indestructible. ¡Momento de baile! ¡Momento! ¡Momento, baile! 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 ¡No! ¡No! A ver, es que papá me arraste. Vine acá, papá me arraste. Toma. Toma. ¡No! ¡Mi estómago! Acabo de tener donde ya hubo un papá. Toma. ¡No! ¡No! ¡Mi estómago! ¡Ven acá! ¡Agáchate, papá! ¡Agáchate, agáchate! ¡Eso, también! ¡Rita, no! ¡Mi espalda! ¡Ven, ven, ven! ¡En la nariz, en la nariz! ¡Toma! ¡Aquita! ¡No! ¡En mi cachete, morita! Toma, 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 toma. ¡No! ¡No sé a dónde se fue! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí está! ¡No! ¡Toma tú también! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Pero me diste... ¡Morita! ¡Oh! ¡Me diste de comer un cuchillo, tonto! ¡Qué te pasa! ¡Eso no se hace! ¡Sí! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Agáchate, agáchate! ¡No! ¡Pum! ¡Me escomulé! ¡No! ¡Morita! ¡Morita, no aguanto más esta vida, morita! ¡Ya no puedo más, morita! ¡No, si puedes, papá! ¡Morita, no puedo más, morita! ¡Ya basta, por favor! ¡Papá, escúchame! ¡Con los cuchillos en el cuerpo! ¡Un momento de baile! Ahora sí, sigamos acuchillándote Ven por acá Ven por aquí Tú sigue, Morita Toma Otra vez mi espalda Sigue, sigue, Morita Venga acá, baja, baja, baja Ven aquí, ven aquí, baja Pero, pero, chaval Baja que te quiero acuchillar Uno va a ser el último Me está me sirviendo, Morita ¿Por qué te ríes tan raro, papá? ¿Qué te pasó? Morita, ya no puedo más, Morita ¡No! ¡Se murió, papá! Chicos, hicimos que papá se nos vaya Y cuyo el daddy con los cuchillos ¡No! Morita, ya no puedo más